El saludo para todos los que están interactuando en las redes sociales. Ahí estamos, va a cambiar el semáforo, ¡largaron! Y el tercer lugar, el tercer lugar quiere ir a atacar inmediatamente a Jederson, a Jederson, Marín, Isis Carreño, Isis Carreño. Isis Carreño al segundo lugar, tremenda alargada, Mauro. De inmediato al segundo lugar Isis a buscar, obviamente, la primera posición. Y vamos a ver cómo salen de la chicana dentro de un instante nada más. Mantiene la segunda posición Isis Carreño. Se van a venir rápido hacia el tobogán. Aparecerá el puntero, vamos a ver, Jederson, Marín, que viene bajando a toda velocidad. Ahí lo tenemos, Isis Carreño viene en el segundo lugar. Apareció Profs, apareció Profs ubicado en el tercer lugar de la carrera. Ahí tenemos a Frank Carreño ubicado en el cuarto lugar de la competencia. Bonita carrera la que tenemos, se va al ataque inmediatamente Isis Carreño que dobla por fuera, tratando de hacer la tijera. La va presionando, es Marlon García también el que viene en el grupo compacto. Acá estamos en la recta principal del circuito. Continúa Jederson, Marín, ubicado en la primera posición. Y Marlon García que también se metió para ir a pelear por los primeros lugares. Cuidado con lo de Isis. Isis Carreño apurando el tranco para tratar de alcanzar a... No, vino, pasó cuarta Isis. Pasó en el cuarto lugar, el segundo lugar que tenemos en Marlon García, el colombiano. El tercero es para la máquina de Profs. Que venía segundo, Isis definitivamente se quedó en el cuarto lugar. Junto a Frank Carreño que está ubicado en el quinto lugar. El sexto lugar de la categoría es para Nicolás Chami. El séptimo lugar es para la máquina del piloto Orellana, Sebastián Orellana, el Seba. Séptimo está Sebastián Orellana, octavos, Esteban Lagos, noveno aparece Sebastián Rojo. Buena posición para Sebastián. ¿Quién partió el último? Arrancó exactamente en la última fila en el lugar 13. Ahí tenemos entonces a Sebastián Rojo, el piloto del team de Tona Reaction. Está junto a sus auspiciadores Master Bike. Aparece el puntero nuevamente, lo tenemos en pantalla, no le regala un metro de nadie. Es ordenadito el colombiano Jederson Marín. En la vuelta anterior marcó un minuto ocho segundos con siete décimas, claro, porque fue la alargada. Acá vamos a ver la verdad de la verdad. Acaba de pasar por mixta, cambia entonces el tiempo, 1-6-4. Mejorando, mejorando, Jederson Marín manteniéndose en primer lugar. Y Isis Carreño supera a Marlon García, se va en la tercera posición. Recuperando Isis Carreño cuando vamos subiendo en el sector de la cárcel hacia arriba. Toda la carga de la parrilla para Isis Carreño que va a ir a alcanzar. Son 17 vueltas, recién hemos cumplido dos, quedan 15. La estrategia de carrera funciona, la experiencia internacional de Isis Carreño. Vamos a ver si puede llegar, Frank Carreño también. Aparece el puntero nuevamente cuando viene bajando, me parece que Gonzalo Duarte, que viene bajando recién en ese sector. Gonzalo Duarte, muy atrás, me parece que la moto no le está rindiendo. Aparece el puntero en el tobogán después del avión número 2, aparece Jederson Marín. El segundo lugar lo trae la máquina de Hans Proff, los dos primeros del SISB de la Serena. Ahora sí que va acelerando la máquina Isis Carreño. Se para un poco para frenar un poco la moto ahí en el sector más trabado del circuito. El duelo viene también entre Frank Carreño y la máquina de Marlon García. Ese es un lindo duelo también en la cuarta posición. Entre García y Carreño, al que se puede sumar Chami en cualquier momento. Claro, y Proff está a un segundo cero, un segundo cero está de la máquina de Jederson Marín, que es el puntero. Un minuto seis segundos, cuatrocientas décimas, es la máquina de Jederson Marín. Ahí está el colombiano en el primer tiro de cámara, el colombiano a toda velocidad en el Guachalalume. Haciendo la mejor marca hasta este momento en lo que va de la prueba, la vuelta más rápida. Indudablemente eso le genera mayores posibilidades todavía de mantener ese primer lugar. Mauro, y te cuento que el primero tiene un minuto seis segundos, cinco décimas. El segundo lugar de Hans Proff va más rápido, un minuto seis segundos, tres décimas. Ojo, que la vuelta más rápida ahora fue de Marlon García, uno cero seis, ciento sesenta y siete. Ese es Carreño en el cuarto lugar con un minuto seis segundos, con seis décimas. Apretadísimos, en un segundo van todos. En el tobogán tenemos a Jederson Marín, que continúa en el primer lugar, lo persigue su hijo, lo persigue su alumno. Ahí tenemos a Hans Proff, el más pequeño de todos, con quince años. Solamente la proyección del motociclismo tiene mucho que más, años que aprender, ¿eh? No, tiene mucho, mucho para dar, mucho para aprender. Y obviamente también la posibilidad de llegar, no solamente de correr en Chile, sino que poder ir a correr a otros continentes. Marlon García continúa en el tercer lugar. Fran Carreño ahora subió al cuarto lugar, máquina número ochenta. El piloto de generadores, Visón, el de Kawasaki, SIDEF. Está ubicado en el cuarto lugar, máquina número ochenta. Está el quinto lugar, sigue siendo para ahí Carreño, el sexto lugar es para Chami. Séptimo lugar para Sebastián Orillana, el octavo lugar es para Lagos. Noveno lugar, lo tenemos a la máquina de Matías Martínez. Sí, hace un momento te había dicho que Chami se podía aproximar al grupo de avanzada. Ahora ya te digo que le va a ser muy difícil. Creo que los cinco primeros tienen un tren de carrera que se hace imposible para el resto que viene desde Nicolás Chami hacia atrás. ¡Uh! ¡Al suelo uno! ¡Oh! Se fue lamentablemente, pero está de pie, tranquilo. Se está de pie. Gonzalo Duarte, me parece que era. Gonzalo Duarte, que venía tratando de arrancar para que no le alcanzaran los punteros. Se fue, justo en el avión dos. Ahí fue donde quedó. Ya lo vamos a tener seguramente en algún momento el tiro de cámara para que nos va a ir a la máquina de Duarte. Apareció el puntero que viene un poco complicado. Atención con Jetterson Marín. Le acortan distancia, siete décimas de diferencia a la vuelta anterior. Aquí lo vamos a ver, pasaron por la mitad. Vamos a ver cuánto es el tiempo. Mira, les descontó, medio segundo. Cinco décimas en la vuelta. Ahí está, cerquita. El que está haciendo su carrera tranquilamente es Marlon García, que tiene la posibilidad de ir sobre los punteros. Está tranquilo y detrás vienen Carreño y Carreño. Frank e Isis Carreño. Frank e Isis Carreño, los pilotos de Generadores, Bison, los de Sides Kawasaki. Todavía queda mucha carrera, pero el duelo está. Prost, que quiere superar al maestro. Hay que ver también cómo anduvieron ayer y sobre qué vuelta hicieron los mejores tiempos. O sea, la vuelta número cinco fue el mejor tiempo para la máquina de Jerson Marini. Y la vuelta tres la tuvo la máquina de Han Pro. O sea, estamos en el límite de que le saquen el mejor rendimiento de la vuelta. Ojo, porque Isis Carreño y Marlon García fue sobre la vuelta ocho. Así que no fue tan temprano en la clasificación. Vamos a ver si se atreven para poder ir a buscar mientras vemos a Marlon García, que continúa ubicado en el tercer lugar de la competencia. El tiempo de la vuelta anterior de Marlon García, un minuto seis segundos con siete décimas. Uno, siete, cero para Isis Carreño. Uno, ocho, dos para la máquina de Nicolás Chami. Y Pro, con el mejor tiempo, uno, cero, cinco, nueve, cinco, dos. Ese es el tiempo y nos marcó en la quinta vuelta. La vuelta más rápida. La vuelta más rápida que tuvo la máquina de Pro cuando va ahí tratando de alcanzar. Vamos a la trepada de la cárcel, vamos a la trepada del penal. Y va Pro con todo, con la rodilla más abajo. Dobla mucho más abajo e inclina más la moto en la máquina de Pro. Lo que está haciendo finalmente es darle un poco más de rendimiento. Va a fondo este chico. Está buscando el mejor rendimiento. Quiere pillar en algún momento a Gerson Marín. Está muy cerca. Ahora se metieron en la chicana. Y la diferencia, me parece que ahí se acorta un poco más. Se acorta la distancia porque aparece Gerson Marín. ¿Y cómo no se va a cortar la distancia, Mauro? Si tiene 15 años. Este no piensa que va a trabajar mañana, ¿eh? No, claro. No tiene nada que hacer mañana. Mañana descansa. Mañana va a fondo. Lo va a corretear hasta el día lunes. Seguramente Pro a la máquina del colombiano. Gerson Marín. Y va el ataque, y va el ataque, y va el ataque. Y va el ataque Gerson Marín que le cierra las puertas en ese sector. En la recta principal del circuito cuando vamos a pasar al sexto giro. ¿Cómo va de rápido esto que va en el sexto giro, Mauro? Va muy rápido. Van dándolo absolutamente todo. Ojo con Props que me parece se la va a jugar en la curva al final de la recta. Muy maestro será. Pero finalmente no se la va a hacer fácil el colombiano. Si le está enseñando a manejar y le está enseñando motociclismo, le va a tener que aguantar todo a la máquina de Gerson Marín. Y Pro que lo va a perseguir por todos lados del SSB de la cuarta región. Más atrás se desgriega un poco el choclo, Mauro, porque Marlon García está tercero. Cuarto lugar para Fran Carreño. Quinto lugar para Isis Carreño. Sexto lugar para Chami. El séptimo lugar es para Sebastián Orillana. El octavo lugar es para Bastián Rojo. Atención con Rojo que ya viene en el octavo lugar. El chico que corre con los colores de Master Bike, de Sanir Pumms y también de Moto Rojo y el Team Datona Rection. El que viene tranquilo, pero creo que en cualquier momento va a tener que apurar un poco más, es Marlon García. Porque está en una situación intermedia. Está lejos de los punteros, pero en algún momento Isis Carreño que ojo está superando. Y pasando al cuarto lugar me parece. Claro que sí, superó a Fran Carreño, superó a Fran Carreño. Algo le pasó a Fran. Sí, porque se queda. Claro, se pasó en el frenaje. Se pasó en el frenaje. Fran Carreño se le fue a Isis Carreño finalmente, que ahí la tenemos. Está ubicada ahora en el cuarto lugar. En el primer lugar retornamos a la imagen que nos muestra nuestro director. Porque cada vez va más cerca. Pero me da la sensación de que Isis Carreño va a tratar de pillar a García. Claro, porque es Fran, fíjate. Fran es el que está con los bursos multicolores fluorescentes. Él es el que está en el cuarto lugar. Es Fran, efectivamente, sí. Fran Carreño, claro. Que está cuarto. Bueno, te decía la posición intermedia que tiene García en este momento. Que no va sobre los punteros, pero que tampoco se siente amenazado con su tercera posición. Me parece que uno de los Carreños va... Y ojo, se quedó Isis. Se quedó Isis. París. Me da la sensación de que se quedó Isis Carreño. Lo vamos a confirmar mientras el colombiano se sigue defendiendo. Estamos bajando al final del tobogán. Y va Profs, y va Profs, y va Profs. Lo empieza a perseguir casi rueda a rueda. Recta principal del circuito. Arranca el colombiano con el cuchillo entre los dientes. Viene el chico Profs de los 15 años. Ahí va con todo. Le va a ganar el frenaje. Se metió por dentro. No suelta ninguno. Los dos van a doblar. Sí, señor. Lo pasó, lo pasó, lo pasó. Lo pasó finalmente arriba. Y el colombiano que lo persigue. Y el chileno, el sererense, que va con todo hacia arriba. Lo superó. Es local, Profs. Es local. Tiene el apoyo del público. Guachalalume es su casa. El patio de la casa para este chico es esta pista. Por lo tanto, le demostró al colombiano. Pero qué huevo que tiene este chico. ¿Dónde lo pasó? Al final de la recta se la jugó con todo, Mauro. Sí, porque alargó el frenaje incluso. Iba por dentro, que es mucho más difícil. Pero hizo una maniobra sensacional para quedarse con el primer lugar. Primero para Hans Promach. Quiena número 12. Segundo para el 100. Al 303, Yederson Marín, el colombiano. El tercer lugar también es para un colombiano de Marlon García. Máquina 323. El cuarto lugar lo tiene la máquina de Fran Carreño. Máquina número 80. El quinto lugar lo tiene la 99, dice Carreño. Creo que tiene problemas con su máquina, me parece. Porque Chami está muy cerca de Carreño ahora. Máquina 21 para Chami, que está sexto. Séptimo lugar para el Cebo Arellana. Octavo lugar para Bastián Rojo, que ya viene en el octavo lugar. El noveno lugar es para Esteban Lagos. El décimo lugar es para Martínez. El undécimo lugar es para Polier. El duodécimo para López. 13 y 13 para el Pato Roth. Y se mantiene, Prova. Se mantiene muy bien. Se va a encontrar con rezagados. Hay que ver cómo lo supera. Pero viene muy, muy bien el chico Prova. Ahí está. Se abrió el Pato Roth. Se lo encontró ahí. Se enredó un poquito la máquina de Prova. Se enredó un poco el Pato Roth, que le ha salido duro de roer con las banderas azules. Lo alcanzó Jefferson. Lo alcanzó Jefferson. Jefferson Marin alcanzó la máquina de Prova. Atención que puede haber cambio de posiciones. Sigue arrancando el chico de los 15 años, el serenense. El colombiano que lo persigue con todo. Bonita carrera es la que tenemos para la gente que nos sintoniza, Mauro. La disputa del primer lugar está absolutamente entretenida, intensa, y con un Prova que está aguantando todo lo que intenta Jefferson Marin. Ya tuvo problemas para superar un rezagado. Se le acercó Marin, pero mantiene la primera posición. Va a salir mejor armado, al parecer, Marin, que quiere la estrategia de hacerle la tijera al final de la recta principal del circuito cuando vamos a quedar exactamente a 7 giros para el final, Mauro. Dígame. No, porque se fue por fuera ahora, Prova. Para evitar justamente la tijera de Marin. Marin que va con todo hacia arriba, el colombiano que lo va a presionar, lo va a apurar, lo va a empujando. Allá vemos el otro duelo, ya pasaron al Pato Rota, el tercero sigue siendo Manlo García, el colombiano. Frank Carreño que le va cortando un poquito de distancia, el de Generadores Bison, el de Kawasaki, SIDEF. Es el cuarto lugar. El quinto lugar recién va pasando por la meta, Mauro. Sí, tuvo algún problema Isis Carreño, te lo decía hace un rato. Y Chami se había acercado, y está ahí nomás Chami, detrás de Carreño. La mejor vuelta la tiene Hans Proff por ahora con un minuto 5 segundos, nueve décimas, el mejor tiempo lo hizo en la vuelta número 5. El puntero de la carrera es el más rápido. Y ya vienen bajando. Acá aparece el puntero nuevamente, me parece que es Gerson Marine. Ahí está Gerson. No, 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 a ver. A mí me parece que sí, ahí está la máquina número 303, cuando lo veamos de frente vamos a ver al puntero. En la recta principal del circuito, ahí lo tenemos entonces, pasando por este sector, es Proff finalmente el que ganaba la competencia, y ahí lo tenemos a toda velocidad. Pasó Marine, definitivamente. Gerson Marine, es el puntero, máquina número 303, lo persigue otra vez. Le dio el golpe, palo y palo se están yendo en la carrera. Marine que sigue tirando, y allá vamos el chico de 15. Y mira cómo dobla, va a fondo. Impresionante, impresionante. Carrerón de ambos. Carrerón del mismo equipo SSB, mientras vemos al tercer lugar. Y se le fueron los punteros, ¿ah? Se le fueron los punteros al segundo lugar. Marlon García, el colombiano, no tiene con qué pelearle a los punteros. Arriba vienen a toda velocidad, bajando el sector del tobogán. No le regalan un metro a nadie. Vienen muy cerca, se van a encontrar nuevamente con los rezagados. ¿Cuándo vamos a quedar exactamente a cinco giros del final? ¿Cuándo pasa el puntero de esta GP3 Expertos? Y va, y va, Proff. Mira, le muestra la moto, ¿ah? Le muestra la moto por ambos lados. No le tiene miedo a nada. Aparecerán en la recta principal del circuito. Y vamos a quedar exactamente a cinco giros del final. Y ahí va Jederson, Marín, el colombiano. Y va la maquina de Proff. Esos son los punteros, los que van por el sector de mixta a toda velocidad. Llegando casi a los 220 kilómetros por hora al final de la recta, Mauro. Y el final de la recta, donde además Proff se acerca mucho. Mantiene el mismo, la misma línea de carrera que Marín. Marín, yo creo que va a arriesgar en las próximas dos vueltas, a lo mejor. Oye, y los dos corriendo en Kawasaki, ¿ah? La misma moto. La misma moto, los dos corriendo en Kawasaki. Y la moto la prepara también la máquina Jederson Marín. Ahí está junto al SSB, que le entregan estas motos, las maravillosas motos Kawasaki. Entonces, la Yamaha mejor ubicada es la de Marlon García, 323 que viene en el tercer lugar, Mauro. Es probable que en esta vuelta ya se encuentren con rezagados. Y hay que ver quién va a ser la ventaja y quién puede hacer la diferencia. Aunque Marín sacó algunos metros ahora. Clasificamos, Mauro. Por mientras tenemos a Marín en el primer lugar y Proff en el segundo lugar. García Marlon está en la tercera posición. Cuarto viene Frank Carriño. Quinta, Isis Carriño. Nicolás Chami viene en la sexta posición con la máquina número 21. Séptimo para el 56 de Cebollana. Octavo aparece el 144 de Bastián Rojo. Tremenda carrera está haciendo Bastián. Noveno el 44, Esteban Lagos. Está en la máquina número 17. El décimo lugar es Matías Martínez. Y el undécimo lugar es para Jean Paul Poulier. En la duodécima posición se quedó Antonio López. En el lugar 13, Patricio Roth. Y recordemos que Gonzalo Duarte se cayó, tuvo que abandonar la competencia. Continúa la carrera cuando vamos a quedar exactamente a cuatro giros del final. Cuando pasen los punteros, allá aparecen en el tobogán. Los punteros van subiendo. Arriba están, me parece. Sí, señora, ya en el avión. Para alcanzar a los que vienen rezagados. Ahora sí que se lo van a... Te dije que podía ser un problema. Claro que sí. ¿Por qué no se pone un turbante, Mauro? Lo estaba adivinando antes. Dos vueltas antes. Aparecen los punteros a toda velocidad. Uno viene por el medio y el otro viene por la orilla. Y Prop se quedó. Se quedó. Pierde tiempo en superar. Ahí tenemos entonces. Se va a tirar, se va a tirar, se va a tirar. Le gano la cuerda. ¡Opa! Pasó el colombiano y se enredó. ¡Epa! Casi se iba afuera. Se le movió la moto completamente. Se retrasó un poco. Y Prop me parece que es el que pudo haber sacado el mejor rendimiento junto a los rezagados. No, señor. Va detrás, va detrás, va detrás, va detrás. Sigue en la segunda posición. Alcanzó a recuperarse, Marín. Marín se recuperó. Era una maniobra espectacular del colombiano. Jederson Marín, que se pudo sacar a los rezagados. Pasó por entremedio, casi por entremedio de las pedalinas. Le dejó marcado la bota con la pedalina. Impresionante. Bien por Marín, que pudo salvar esa situación. Quizás lo complicaba de más y Prop podía aprovecharla. Pero salió de buena manera. Ahora, sin embargo, eso siempre trae un costo. Y el costo es que Prop se acercó. Lo tiene ahí nuevamente, a un par de metros. La estrategia seguramente del SSB, del 1-2 que están haciendo en la carrera. Le están pintando la cara a los demás. Mientras vemos a Marlon García en el tercer lugar, el otro colombiano. Vemos también a la máquina de Fran Carreño. El piloto de generadores Bison que viene en el cuarto lugar. Y si Carreño se defiende ante el asedio de Nicolás Chami, tienen prácticamente diferencias de un segundo entre ellos. Aparecen los punteros nuevamente en el sector de la recta principal del circuito. Y ahora, Mauro, vamos a quedar exactamente a tres giros del final. Tres para el final. Y aquí vamos a tener que comenzar a pensar un poco. ¿Hay trabajo de equipo? ¿Hacen el 1-2? ¿O definitivamente Prop se la va a jugar para ganar en casa? ¿El maestro le dará la pasada al alumno? Yo creo que no, ¿eh? Yo creo que no. Conociendo al colombiano, yo creo que no. Va a tener que trabajar muchísimo Prop, el serenense, el local, para poder ganarle a Jederson Marín. Van muy parejo, Cáceres en el mismo tiempo. Ahora está todo a hacer la tijera, en lo más trabado del circuito. Ahí lo vemos cuando van a llegar a la horquilla. Llegan al sector del Valle. Dobla muy bien Jederson Marín. Dobla muy bien la máquina de Prop. Le sigue todos los radios de giro. La huella que va dejando Jederson Marín es la que sigue Prop. Sí, no ha cambiado. Te escuchamos, Marco. Marcó fuera Isis Carreño. Se le rompió la caja de cambio. Definitivamente se quedó fuera entonces. Gracias, Marco, por la información. Vamos a quedar a dos giros del final. Y va Prop, y va Prop, y va Prop, y va Prop. Le tiró la moto con todo. Se la puso por un costado. Va por dentro, por fuera, Jederson Marín. Quedó Marín otra vez a la punta. Lo intentó Prop en ese lugar. Le faltó el respeto al maestro. ¿Cuándo va a venir la bandera cuadro? Sí, señor. ¡Ganó el colombiano! El colombiano ganó. Jederson Marín en el primer lugar. Segundo lugar para Han, Pro. Tercer lugar para... No, primero Han. Segundo, segundo, Jederson Marín. Primero Han. Sí, 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 venía adelante, Hans. Era el casco, casco blanco contra casco rojo, definitivamente. Lo vimos ahí cuando se tiró finalmente en el último, en el último, en la última frenada. Gracias a todos ahí porque nos aclararon la llegada. Ahora, estamos ahí, claro, estamos en carrera mientras vemos al ganador, Han Pro. Tremendo, bueno, gana en su casa, gana en su casa aquí en Guachalalume, 15 años. Aguantó, 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 tremendo, tremendo, Hans. Vamos a ver entonces, Han Pro fue el primero en ganar, seguido de su maestro, Jederson Marín, que se lleva los aplausos del público de allá de la colina. Atención para el más pequeño de todos, el de la Serena, el que se queda con el primer lugar, Han Pro. Ahí recibe los aplausos del cerro. El 1-2 en todo caso para el equipo. El SSB que gana entonces. Estamos terminando la carrera, tercero fue la máquina de Marlon García, el cuarto lugar fue para Fran Carreño, el quinto lugar lo tuvo al parecer la máquina de Nicolás Chami, porque no terminó Isis Carreño. El sexto lugar lo tiene Orellana, el segundo Orellana, el séptimo lugar para Rojo, octavo lugar para Lago, noveno lugar para Martínez, décimo lugar para Polieri, undécimo para López. Tenía problemas en algún momento la máquina de Isis Carreño, nos dimos cuenta de que tenía problemas y terminó abandonando. Ya estaremos con la voz de los ganadores, tremendo en el trabajo de Hans Props. Impresionante. Estamos contigo, Marco. Sí, Hans Props, Hans, felicitaciones, lo conversábamos antes, el alumno superó al maestro finalmente. Sí, la verdad que sí, estoy muy contento porque logramos el primer y segundo lugar. Nada, le agradezco al Jeder que es el que siempre me ha enseñado y muchas gracias. ¿Cómo te sentiste en la carrera? Esta es tu casa, Guachalalume, es tu patio trasero, tú eres de acá de Serena además. Sí, la verdad que me sentí cómodo, no arriesgué, no quise arriesgar ya que venía el parza atrás y no quería cometer errores, no quería caer ya que la idea era sacar el primer y segundo lugar. ¿Y la máquina cómo la sentiste? ¿La prepara Jerson? Sí, también la prepara él y le agradezco también. Y la sentí muy cómoda también. ¿Cómo va para el tema de la competencia de aquí a fin de año? ¿Cómo estás posicionado? ¿Cómo te sientes con este primer lugar y con tus objetivos para este año? Me siento muy bien, la verdad que ahora hay que intentar pelear en los otros autódromos, como dices tú, este igual es el patio de mi casa, lo conozco, y en los otros autódromos también la idea es llegar a la punta. Hans, nuevamente felicitaciones, a seguir celebrando con la familia, está toda tu familia acá además. Sí, te agradezco mucho a ellos y a mis auspiciadores, a Alimentos La Serena, a Serviteca Superbike, a Racing School, que es la academia de escuela del Parce, y al Jerson principal, que él es el que me enseña y me prepara la moto, desde un principio. Ahí está, muchachos, Hans Props, el niño prodigio de La Serena. Ojo con Hans, 15 años, ojo con el motociclismo chileno de velocidad, con este joven. Sí, Marco, no solamente prodigio de La Serena, prodigio de Chile, realmente espectacular la forma como enfrentó esta carrera, aguantó luego de colocarse en la primera posición el asedio de su maestro, de su compañero de equipo, de Gerson Marín, que tiene mucha más experiencia, indudablemente, pero él aguantó, simplemente hizo su mejor carrera y terminó ganando. Y para el equipo, espectacular también hacer el 1-2. Pero para Chile, conocer y reconocer el talento de un muchacho de 15 años como Hans Props, que tiene un futuro y obviamente hoy sabemos que todavía no tiene techo, así que no sabemos a las alturas a las cuales puede llegar este joven motociclista de velocidad de nuestro país.